Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Immanuel Sosa y en esta clase veremos el Códice Buturini o tira de peregrinación. Se le conoce así, ya que en este códice se ve la peregrinación de este pueblo que venía desde Aztlán hasta el Valle de México, que más tarde se le conocería como Mexica. Bueno, iniciemos. El Códice data del año 1540. Es un soporte de papel amate. El formato es una tira de papel doblada en forma de biombo. Sus dimensiones son doblado 26 por 20.5 por 2.2 centímetros y ya abierto o extendido son de 546 por 20.5. Este códice trata de la región del centro de México. Como les dije, este códice narra cronológicamente la peregrinación del pueblo mexica desde Aztlán hasta el Valle de México. Así que narra la historia de fundación del pueblo mexica y de lo que se le iba a conocer como la grande no es Hitler.